Guanajuato es un gran agujero negro de Pemex. Millones de litros de combustible son robados año con año en la entidad, engrosando las finanzas de cárteles del crimen organizado, y ni la paraestatal ni el gobierno del estado con su programa escudo han podido frenar la marcada tendencia al alza. Basta con revisar cifras oficiales para poder dimensionar el problema, pero hay una que destaca. Del 2010 a abril de este año, Pemex ha registrado faltantes en los ductos que tiene en la entidad por más de 1.200 millones de litros de combustible. En ese mismo periodo, la PGR solo ha consignado por este delito a 239 responsables. El 2014 fue un año histórico del creciente negocio del huachicoleo, término como es conocido la Ordeña Ilegal de los Ductos de Pemex. Ese año, de acuerdo a datos obtenidos por Zona Franca a través de solicitudes de información, el número de ductos ilegales detectados en Guanajuato fue histórico, 411 en 19 municipios. La cifra de ductos ordeñados en el 2010 fue de 23 y un año después 42. En el 2012 este número se triplicó y llegó a 128 y posteriormente, en el 2013, a 165. Este año, tan solo en el primer bimestre han sido detectadas 101 tomas clandestinas. De mantenerse esta tendencia, se batirá fácilmente el récord del año pasado. Los principales municipios donde han sido hallados este tipo de tuberías son Silao, Irapuato, Salamanca y Apaseo del Alto. Este incremento gradual de ductos ilícitos se refleja en el número de litros de combustible que Pemex ha perdido en su red de ductos en Guanajuato. Cabe mencionar que la paraestatal no cuenta con información referente al número de litros que le son robados, sino solamente registra el volumen faltante en los sistemas de transporte por ducto, mismo que principalmente se debe, precisamente, a la sustracción ilegal del producto. En el 2010, el faltante en los ductos de Pemex en Guanajuato fue de poco más de 7.136.000 litros de combustible. Para el 2011, la ordeña llegó a más de 43 millones de litros. Tiempo después, en el 2012, la cifra se triplicó y alcanzó los 127 millones de litros, y un año después volvió a triplicarse para sumar un faltante de 383 millones de litros, de acuerdo a los reportes entregados por la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial de Pemex. Para el 2014, se impuso récord de combustible sustraído de forma ilegal, 601.137.000 litros, es decir, apenas 150 millones menos que la producción anual de la refinería en Salamanca. En el presente año, con corta el 6 de abril, Pemex reporta faltantes por 131 millones de litros de combustible. En suma, del 2010 al 6 de abril de este año, Pemex ha perdido en Guanajuato 1.293 millones de litros de combustible. Si cada uno de ellos tuviera un valor estimado de 7 pesos en el mercado negro, la utilidad para los delincuentes rebasaría los 9.000 millones de pesos, lo que representa tres veces el costo total del Programa de Seguridad Pública Estatal, Escudo. Pese a estas cifras, ni las autoridades municipales, estatales ni federales han descifrado la forma de cómo detener el incremento gradual y sistemático del huachicoleo en Guanajuato. De acuerdo a datos proporcionados por la PGR, del 2010 al 31 de enero del 2015, han sido iniciadas 1.261 averiguaciones previas por la Comisión de este delito federal. No obstante, solo han sido consignados y detenidos 239 huachicoleros, mientras que hasta esa fecha, 120 consignados más aún no eran encontrados por las autoridades. Con estos números, en promedio, por cada 5 millones de litros de combustible robados, las autoridades detienen a una persona. Cabe mencionar que durante los primeros 10 meses de funcionamiento del Programa Escudo, iniciado en abril del año pasado, las autoridades estatales han resaltado el logro de recuperar un millón de litros de combustible robado. Sin embargo, esta cantidad representa apenas el 0.25% del total del combustible robado en el 2003. Fernando Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias!